que salvan a Catherine, empieza a dar brincos. Yo creo que no daba brincos porque habían eliminado a Nayali, sino porque su amiga, que fue la única que lo apoyó, Catherine, fue la que fue rescatada por el público. De verdad que tú estabas ahí, yo estaba también contigo en el otro extremo, y las chicas como que no se veían muy contentas. O sea, tenían una cara así bien fuerte, y fue cuando ella como que brincó y rechonó de la emoción. Y de verdad que te digo que a mí me da un poco de pena, se lo estaba comentando a las chicas trabastidores, es que el hecho, que no es injusto, pero hasta cierto punto no es tan objetivo, porque las niñas la conocen por tan poco tiempo, que no se pueden ellas como mostrar cómo realmente son. Y esa muchacha, yo siempre lo pensé, era una gran competencia de Puerto Rico. Sí, nuevamente empieza a suceder esto en el concurso, que a mí en lo particular me molesta muchísimo, que es que las más guapas las eliminan muy temprano. Esta niña era preciosa, era una gran representante de Puerto Rico, y no con esto quiero decir que las que estén no sean bonitas, pero esta era muy bonita. Ahora, sigue la tensión aumentando entre Natalia y Caterin, después de que la puertorriqueña la llamó a su compañera mentirosa, inmadura, manipuladora y hasta mala madre, que eso me parece a mí de verdad, supuesta, bueno, es que me parece terrible, porque no conoce cómo ella es como madre. Claro que sí, Ronerí, la pelea entre las bellezas, ha continuado trabastidores, y miren la que se armó cuando fuimos a entrevistarla ahí mismo, miren esto. De hecho, yo me llevo bien con la mayoría, me llevo muy bien con todas. ¿Se lleva bien con la mayoría? Pero es que yo tengo una duda, porque ella se contradice, primero dice que todas estamos en contra de ella, y ahora dice que ella se lleva con todas. Cuando hay cámaras, y estamos en una conversación o algo, siempre me atacan, yo no sé si es por llamar la atención, o no sé, pero siempre pasa. ¿Alguna posibilidad de que ustedes puedan ser amigas? Nosotros no somos enemigas. ¿Son amigas? No. ¿Alguna posibilidad de que puedan ser amigas? No, claro que no, ya no sería lo mismo. Bueno, mira, yo te voy a decir algo, esta conversación fue larga, trabastidora, y que ni tiempo me dieron a cambiarme cuando llegué, porque esto se armó de esa manera. Aquí hay dos cosas que pueden estar sucediendo, primero, lo que se había dicho, que esto puede ser un complot en contra de Natalia, porque la ven como una contrincante fuerte. Ahora, cuando estas niñas han quedado en peligro de eliminación, incluyendo a Katherine, sus compañeras salvaron a Katherine, la mayoría, cinco de todos los votos fueron para Katherine, lo que demuestra que Katherine sí tiene, por ejemplo, ese apoyo que Natalia dice que tiene, pero obviamente hay un problema grandísimo, porque es todo. Aquí hay algo muy raro, algo muy raro, porque yo hoy me dediqué a hablar con los que verdaderamente saben qué es lo que pasa ahí, que no son las compañeras de ellas, son los maquillistas, los estilistas, las nanas, las chaperonas, las productoras, y todas me dicen que Katherine es de armas tomar, que es bien, que es que hasta contestona, que es revirona, que es peleona, entonces yo cuando hoy la ponen en el cuadro de amenazadas, digo, bueno, si tan mala es, pues las compañeras no van a votar por ella para rescatarla, y de repente me he quedado yo con el ojo cuadrado cuando empiezo a ver que una y otra y otra y otra empiezan a votar por ella, pero me doy cuenta que las caras de ella no sé si es de apoyo o de temor, ¿será que le tienen miedo? Aquí hay algo extraño que hay que averiguar. Ella dijo que, a mí me comentó ella, que ella sí tenía un temperamento muy fuerte, que ella a veces decía las cosas y hería a las personas, pero no es adrede, pero lo que a ella le chocaba y al parecer a las demás chicas de la mansión son las doble caras y según ella, según ella, Natalia es el tipo de persona que con ella está en una situación y cuando se prenden las cámaras es otra persona. Eso es lo que ella está alegando. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando hoy, pero esto seguramente va a florar según pasen los días. Ahora, Yomari expresó todo su apoyo y cariño a Natalia y también le recordó que tenía potencial para ser reina, pero que había algo en su interior que la hacía reaccionar así y estar a la defensiva. Muchas gracias. Él vio su historia reflejada en esta chica y Lourdes, él habló con él y aparentemente se contó por qué se retiró en ese momento del jurado que estábamos viendo ahí. Vamos a escuchar qué fue lo que él dijo. Sentí que necesitaba ser, meterme emocionalmente en su situación porque yo lo veo todo de otra forma. Entonces siento que eso era necesario para yo ser real, pero claro, lo llega a un punto que para mí es como que yo también estoy removiendo cosas mías y no quiero, no quiero llegar ahí. De verdad que yo, yo vi a Yomari consternado y en un momento en el programa él dijo que él aprendió, por ejemplo, a que uno puede controlarse, no puede controlar lo que pasa a nivel exterior, pero lo que uno hace o deja de hacer puede controlarlo y que él lo aprendió con un cuchillo en la garganta. O sea, yo estoy pensando que lo está diciendo como metáfora y cuando yo voy a hablar con él, él me dijo que no, que fue en serio, que en un momento de su vida él no me dio detalles, que a Yomari le han puesto un cuchillo en la garganta y que en el momento él decidió esto, aprender a no, o sea, entender que no puede controlar a los demás pero que su reacción él sí la puede controlar y eso es lo que él estaba tratando de comunicarle a las niñas pero fue un momento difícil para él. Yo creo que a Yomari hay que recordarle que las que necesitan atención en este programa son las chicas y las que hacen estos shows son las chicas porque ya van dos, no, perdóname, ya van dos shows consecutivos en el que él cada vez que una niña dice que le pasa algo él dice que él también le pasó, entonces no sé de verdad si ya creerle o no creerle porque es como para llamar la atención porque nadie se levanta de la mesa de los jurados porque le hayan pasado cosas a las chicas y me parece a mí una situación un poco extraña. Yo creo que Yomari tiene los sentimientos a flor de piel y que cuando él está sentado en esa silla y él escucha a las chicas de corazón él se identifica con ellas y él permite que ese sentimiento salga a flor de piel por la honestidad que tiene. Y es cierto, en más de una ocasión a Yomari le posee el espíritu pero el de cantinflas porque de repente dice cosas que no se entiende se contradice las cosas que entonces yo no entiendo porque él tiene que armar esos shows si tú eres un juez de un show tú tienes que mantener la cordura tienes que mantener el equilibrio pasa lo que pase tú estás ahí para emitir un juicio pero no cada vez que vaya una niña a decir que le pasa algo te vas a parar y vas a salir corriendo porque ya van dos shows de cuatro shows dos salen corriendo de la mesa del buraco y la gente lo ama así pero bueno pero esto sí que fue verdad que fue uno de los peores momentos y peores temores en el reto de los animales que fue lo que enfrentaron las chicas pero lo que definitivamente nos dejó con la boca abierta y que casi entra en shock fue Caterina amigo que le tiene pánico a las víboras y eso que vive entre ellas según dijo bueno el caso es que a pesar de que lloró y gritó la encontraron como que sobreactuada y por esa razón ella pasó a la zona de peligro mira yo me ay ay que te bueno pero eso no fue lo mejor de esta noche lo mejor de esta noche fue que el gracioso de mi queridísimo amigo Javier Posa dijo que la serpiente esa venenosa desde luego que era yo que se parecía a mí a Rodner Figueroa y entonces yo fui inmediatamente tras bastidores a exigirle una explicación de lo que había dicho escucha lo que pasó perdón ¿qué hablabas de nosotros? ¿quién? me imagino que hablabas de la triste Rodner porque era por lo pesada por lo gorda que está y no por lo venenosa obvio no obvio no pero víbora no come víbora mira la tienes aterrada Rodner nos llevan estupendamente bien yo lo veo y aparte se te ve muy fallo que sea la última vez que nos confunda no si las tengo muy claras la más venenosa eres tú amiga vámonos porque este señor no nos respeta con permiso acción ya le dije a Javier que la próxima vez que se meta conmigo le voy a arrimar la víbora bueno y que pesa muchísimo y se asustó mira porque la víbora es grande Javier muy grande bueno el gran susto es el que tienen ahora mismo las dos chicas Rona el que están en la línea Rona 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 Rona